Ellos son La Herradura. Les contesté que sí, les dije que tu adiós me hizo tanto daño que no me acostumbro a vivir sin ti. Y me aconsejan que vaya a buscarte y honestamente pedirte perdón. No saben que para eso ya es un poco tarde, pues cambió de dueño tu corazón. Y te vi con él y de la mano un beso te dio y le correspondías. Después te perdiste en sus brazos bailando aquella canción que era mi preferida. Desde aquel rincón pude verte feliz y comprendí que tu amor, mi amor, para siempre perdí. La Herradura. Y me aconsejan que vaya a buscarte y honestamente pedirte perdón. No saben que para eso ya es un poco tarde, pues cambió de dueño tu corazón. Y te vi con él y de la mano un beso te dio y le correspondías. Después te perdiste en sus brazos bailando aquella canción que era mi preferida. Desde aquel rincón pude verte feliz y comprendí que tu amor y mi amor para siempre perdí. Para siempre perdí. ¡Bravo! La Herradura esta mañana aquí en la Casa de Gente Regia. Bienvenidos muchachos. Yo soy sorprendida con Mirael, chiquitito, y además toda su herramienta, su tamañito. ¿Cómo están? ¿De dónde son? Somos de Linares, Nuevo León. Muchas gracias por la invitación, el espacio. Un saludo para toda la gente que mira, gente regia. Y un honor, un privilegio que nos inviten a este programa. ¿Cuántos años tienes? A ver, ¿cuántos años tiene él? El chiquitín tiene 10 años. ¡Chequín se llama! ¡10 años! ¡Chequín, qué guapo! 10 añitos. ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 19 años. ¿Y? A ver, vamos a preguntarle, ¿tú cuántos años tienes? Yo tengo 16 años. 16, 10, 16, 19. Oigan, ¿desde cuándo se formaron? ¿Son familiares, amigos? ¿Cómo fue que empezó todo? Bueno, pues somos compañeros nada más dentro de la música. Ya casi hermanos de tanto tiempo que hemos estado juntos, pues el proyecto inició desde el año 2010. Ya ha tenido varios cambios, sin embargo, nosotros hemos sido cambio de esos cambios. No me digas que él empezó desde el 2010 porque ¿cuántos años tenía? Ah, no, no. Era un bebé. Hemos sido parte de tantos cambios. Ha ido cambiando. Ah, muy bien, perfecto. Pero ya mi comparito Octavo, que se llama aquí Gustavo, él ya tiene un año y medio aquí en la agrupación. Chequín se empezó desde ya casi ya va para dos años y medio. Ah, dale. Y yo aquí ya tengo tres años. Y pues por eso digo que casi como hermanos ya. Pues qué padre que estén hoy visitándonos, compartiendo su música y este proyecto musical aquí en la Casa de Gentera. Que se queden con nosotros por lo pronto. Vamos a continuar con Lore que nos tiene un consejo muy importante del otro lado. Gracias chicos. Gracias.